Una tota de Maradona, por supuesto, en una jornada muy emotiva para los hinchas de Argentinos. Nunca supimos que ese 20 de octubre del 76 nos había cambiado la vida para siempre. Hace 48 años estaba en la tribuna acá abajo. Y estaba en la tribuna, sin duda. Y estaba mirando a Maradona acá. Ese día 35.000, 40.000 personas hubo. 50 millones. Todos estuvieron. Hay un mito. Si toda la gente que dijo que hoy venía a Maradona, esta cancha tendría que tener 6 pisos. Claro, hoy exactamente hace 48 años Diego debutaba en la primera del bicho. Por eso va a haber homenaje en un día repleto de coincidencias. Era un día como hoy. Igual, calor, húmedo, estaba nublado. Era entre las 3.30 y 4 de la tarde, me acuerdo. ¿Creer o reventar? La verdad que sí. Una locura. Mismo estadio, mismo día, mismo rival, mismo horario. Maradona presente en la lista de los convocados. Ahí abajo con la 16, mismo número que Francisco Álvarez. Toda la presión para el defensor. Estaba un poquito presionado. Porque iba a estar a... Las cámaras un poquito me iban a seguir a mí por tener el número ese. Habían dicho a Fran en la semana también que jugaba con el monú, porque iba a ser un gol y nosotros nos reíamos. Entretiempo vuelve Blicho a la cancha con Rubén Giacobetti entre los 11, pero le va a dejar su lugar a un joven Diego que ingresa. Giacobetti ahora aplaude, pero en el 76. Montes te saca en el entretiempo y vos te debés haber calentado. Sí, justamente. Sí, eso sí, la bronca. Me fui a la platilla. Pero bueno, el tiempo después me recompensó. Con la patada de la juventud de la juventud, un día a tu y de tu rebus, vivo a la rama con Maradona. Así lo anunciaba la voz del estadio. Faltaban 10 días para que cumpla 16 años. Y Pelusa hacía jueguito y recibía la ovación de la paternal. Mucha gente lo venía viendo en los entrenamientos, gente del barrio, y estaban esperando el debut. Lo que hizo en 5 minutos era un jugador diferente. Igualmente ya todo el mundo lo conocía, ya sabía que era Diego. Ya estaba demostrando cuando era chiquito que iba a ser bueno. Fue un... Esto es distinto a lo que habíamos visto siempre. Es un jugador que hoy, si estuviera en la actualidad, valdría más de 200 millones de euros. Y el homenaje fue completito a los 16 del segundo tiempo. El 16, Francisco Álvarez Anotó el primero en el triunfo del bicho. ¿Sabés el minuto del gol? No. 16. Me había percatado. No, no, no sabía. La verdad que es una locura. Mentira. Te juro. Minuto 16 del segundo tiempo, el número 16. Tremendo, ¿eh? Increíble. Hay que jugar al 16, hay que poner un par de pesos. A ver qué onda. Tarde redonda y emotiva para los hinchas del bicho. Maradona estuvo presente en la paternal. Yo tenía miedo porque digo, entra el 16, con lo del nene. Digo, uy, perdemos 1 a 0, como aquel la ve. Estamos recreando todo. No, no, por suerte ganamos con un gol del 16. Estaba mirando desde arriba, estaba ayudando. El dedo de Diego que da vuelta. La verdad que son coincidencias y son recuerdos imborrables, algo histórico acá en el club. Justo con el mismo rival. Y haberlo ganado quiere decir que Diego está.